yo y mis huellitas en pedregal sur vaya amigos estamos aquí nuevamente después de no sé cuánto tiempo que no vengo para acá al sur así que hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buena noche sean con cada uno de ustedes hoy nos encontramos aquí en el pueblo nuevamente de pedregal sur un parque muy bonito al cual hace tiempo ya no venía por aquí en ciertos eventos de la comunidad y otras cosas que ha habido en el juego estado por acá así que antes de continuar bien este vídeo te ves de ella primeramente y clic en el botón me gusta suscríbete si no lo has hecho compártelo en todas vuestras redes sociales y en la descripción mi segundo canal david maillet donde maillet sube maravillas hermoso parque hermoso lugar me encanta ese sitio un estrello por acá así que vamos a empezar entonces con este hermoso jueguito estamos con los combates go vaya combates que nos vamos a lanzar en este día y hay dos misiones bueno una que viendo tweets los 30 minutos por lo menos te regalan un código y eso tú lo pones en la tienda del juego un caracol observar observada del muchachón mira está vivo por si acaso cuando está con la barbita él está feliz está durmiendo o bellito vamos a dejarlo ahí que siga con su trabajo y relaja amigo relaja que se mueve se nos mueve y se me ha venido a despertar la verdad que sí entonces vamos a empezar con este hermoso evento así que adiós bueno vamos entrando entonces ya cargando aquí el jueguito de verdad maravilloso maravilloso día de combates de pokemon go sea en la vida real están combatiendo o sea bueno no con pokemon de verdad sino que realmente está habiendo concursos allá en allá allá de los países que no conozco me acuerdo ya simplemente yo soy aquí y siempre la demora del juego para que me vengo hasta acá tan lejos me vengo solamente a hacer estas cosas si solamente vengo de lejos para hacer estas pequeñas cosas y de repente regresar caminando y un vaya que es esa sombra es hot volando sobre mi cabeza la verdad que sí vaya pero qué guay se ve ahí en la sombra de hot en el mapa es muy bonito me gusta ahí lo tenemos ahí está hoopsito es una de las aves que acabo de sacar tenemos a machancito acá tenemos un gimnasio que está a punto de abrir algunas cositas de pente no sé vamos a ver si podemos dejar un poco de monclaro que sí podemos dejar acá en la plaza central del sur vamos a puntos de combate dejamos a nuestro dragoncito ahí que vaya cuidando acá este sitio y ya está ahora vamos a lo que nosotros nos interesa hacer para que hemos venido a completar estas misiones de aquí primero vamos a reclamar la recompensa de campo nos regalan dos mil de polvo nos regalan cinco ultraval y nos regalan tres mil de experiencia más un pokemon que le vamos a tomar justamente a ver de este lado se va a ver súper genial la verdad que sí qué maravilloso se ve esto me encanta ya hace tiempo que no miraba no venían estas flores un gumi vaya gumi pero mira qué bonito te ves animal vamos a ir a tomar es es un caracol sin su caparazón podríamos decir ahí qué bonito me encanta una maravilla vamos a proceder a su captura a ver relaja animal ahí ahí que lo tenemos que vaya cayendo 1 2 y 3 ya está lo tenemos capturado genial y bueno vamos entonces a continuar y proceder nosotros nuestra caminata lo valoramos para ver qué tan bueno ha salido este bicho es malo maldad pero no importa lo importante es haberlo capturado y vamos a ver dónde estamos en hoy aquí está campeonato mundial de pokemon go tenemos que bueno tenemos capturar hacer todo esto captura cinco pokemon da más poder un pokemon cinco veces usa cinco ataques cargados y eso tenemos que hacer el gimnasio para eso necesitamos un gimnasio que no sea nuestro color vamos a tener que combatir los combates los combates siempre han sido no han sido nuestro fuerte pero bueno ahí lo tenemos derrotar a cinco reclutas del tingo rocker esto nos va a tomar un poquito más de tiempo combatir en la liga de combates go cinco veces bueno no agarrar todas estas recompensas 10 mts pokeball superball ultraval y un poco más misterioso luego tenemos este de acá que es lo que han sido lo que les dije seguimos media hora en twitch miramos el combate y nos regalan un código con el código nos dan a capturar un pokemon de tipo tierra un pokemon de tipo acero y 20 pokemon bueno y esta es la liga de combates go así que nos vamos a lanzar primeramente a capturar los pokemon que nos pide acá tenemos un machancito el machancito que macho qué bonito te ves ahí con la fotito que verdad de lujo me gusta y vamos a pasar su captura a ver relaja animal a ver siempre tiene que saltar cada vez que los quiero capturar sus bichos 1 2 y 3 ya está tenemos otro más para la bolsa y nos faltaría uno más que en este caso tenemos a este de acá vamos a llamar en ese otro lado guay que se ve genial a ver que se mueve el animal este y por qué razón se mueve no tengo ni idea chincho a ver relájate relájate tus patitas ahí le tiramos la val hay que caiga el pasto 1 2 y sale se sale el bendito o sea no quiere venir aquí a ver vamos a lanzarle en la superval ahí vamos y con esto demostra completando 5 que 5 capturas de justamente lo que nos está pidiendo a ver vamos a ver ahí si completamos listo 5 capturas completado y vamos a continuar con lo siguiente que en este caso sería verdad que tenemos 20 vamos 3 son 20 damos podemos cinco veces vamos entonces reclamando estamos dándole poder ahí cinco veces como nos está pidiendo justamente el juego mientras vamos nosotros caminando un rato por aquí también disfrutando acá del pastito los pajaritos que vuelan por todo lado a ver vamos a ver aquí no podemos dar más poder cinco veces y por acá no encuentro la salida me encanta salir a caminar la verdad que esto está genial no sé ustedes pero a mí me gusta muchísimo esta parte ya está vamos entonces a ver a buscar buscaremos por puntos de combate aquí no lo hemos dado a ver mi quilego creo que puede ser 23 45 creo que era cinco nada más si hemos dado me he pasado le dado yo tres veces le he dado más y a los borreguitos por allá en miniatura son hauser chiquititos no mentira solo son pequeños animalitos que tenemos ahí unos lindos borreguitos que están acá correteando saltando disfrutando del panorama claro que sí disfrutan ellos y bueno han comido pastito a ver vamos a ver dónde estamos nosotros acá continuando con este hermoso evento de verdad es es muy bonito ahí me encanta salir cinco ataques cargados para eso tenemos que ir a un gimnasio en contra tenemos acá puros amarillos o sea estamos fregados vamos a tener que volver al centro ni modo pero mientras no volvemos al centro que más podemos ser por aquí abajo cinco reclutas también vamos al centro y combatir en la liga de combates go cinco veces esto si lo vamos a hacer ahora vamos a buscar un pasito para poder este sentarnos por ahí bajo la sombra de algún arbolito de repente no se preguntemos acá acá puede ser si ya que estamos aquí vamos a combatir acá cinco veces que es justamente lo que nos está pidiendo acá no vamos a asentar un rato vaya que relajante está aquí en la sombrita del pasito es una maravilla a ver cómo vamos aquí a este pulmón de tipo tierra y acero y esto lo voy a conseguir y acero espete está para esta misión se iba a estar un poquito tranca poder este encontrar acero y tierra puede ser no sólo pide 11 no va a dar puro puro pokemon este poco mucha necesidad que tenemos justamente ahí y ya está vamos entonces entrando a la liga de combates go vamos a combatir cinco veces donde me estoy yendo yo aquí es aquí combates ya que estamos verdad que me he quedado acá no he completado los combates tenemos las tres ligas val ultra y máster cual podemos usar yo creo que nos envolvemos bien con la liga de aquí podría ser a ver déjeme ver el equipo que tengo por acá no es tan no vamos a ir por el grande mejor vamos a salir de aquí no vamos a la liga máster acá si tenemos buen equipo no 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 lo que estoy haciendo déjame salir de acá déjame salir sí 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 porque no escogido todavía el equipo a ver escogemos entonces a ver lo que más tenemos por aquí ya el dragona y este es una maravilla después con las podemos usar siempre ha sido bueno usar el su amper y después dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está no tengo este este chiquitito que quién sabe dónde estar ese animal al menos tengo dos y podemos usar de repente a youtube y no podemos usar acá ni tilego también podría ser un llarados no es que ya tendrían dos de agua y no conviene a este hay que cambiarle por cual uno de fuego puede ser un eléctrico lo que también eléctrico puede ser no sé vamos a probar este equipo a ver qué tal nos va recordar que en la liga de combates go también la misma situación sólo que creo que peleas con tres oportunidades si pierde las tres ya hay que los borreguitos están ahí lanzando una conversación única en fin que nos busque aquí entonces algún combatiente alguien que quiera pelear con un trama y estamos sin nivel 2 o sea btx roger vamos a ver qué tal pelea aquí no tengo ni idea nosotros madre mía nos empezó con un meltan y estos estos meltan sí que son son fregados pero dragona y sé que dragona y es un mata dragones bueno no sé pero vamos a intentar a ver qué hacemos nos protegemos lo dejamos ahí yo creo que vamos a proteger porque el único que ahorita puede darle batalla como se dice a este melmetan es dragona y el único que le puede bajar mucha vida es dragona y nos defendemos una más nos defendemos una más porque hemos visto que nos dejan rojito y dragona y ahorita está de lujo así que estamos haciendo algo locos y protegiéndolo a todo dar vamos intentando ahí vamos a hacer que él también gaste sus escudos si es que también los quiere gastar lo cual de verdad que no tengo ni idea qué es lo que nos tenga acá preparado el animalito este vamos a lanzar un excelente ahí ha usado su primer escudo y vamos a usar nosotros nada si soportamos espero que no nos deje en rojo todavía puede ser que si le lanzamos uno más eso todavía un madre mía casi nos dejan rojito vamos a intentar ahí lanzarle entonces un ataque más un cometa draco para ver pues si podemos hacer algo mejor aquí ahí le lanzamos no creo que es escudo sería a ver no 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 usar escudo tal cual como nos hemos imaginado él no iba a usar escudo para nada que podemos nos tenga aquí él está reservando un escudo para una ocasión vaya con un charizard vaya con un charizard que nos haga acá vamos a intentar nosotros ahí que nos va a lanzar el ataque problema bajo una buena parte que podemos usar el eléctrico podría ser el eléctrico una buena ventaja porque al final este de aquí ya fue ya o el agua a ver su amper vamos a ver qué pasa con samper vamos ahí vamos con el su amper claro esa agua contra fuego o sea esto le va a sacar el ancho pero también a nosotros va a sacar una buena una buena la tía que nos va a dar ahí porque esto siempre es imprescindible ah mira ha soportado mucho ha soportado bien 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 uno se ha quitado vamos entonces a usar acá nuestro queridísimo raico raico o sea hemos escogido un buen equipo la verdad que sí a ver ahí que lanzamos un trueno él se va a proteger es muy probable que se va a proteger le queda solo un escudo y nosotros no tenemos nada de escudo a ver a que se protege si se ha protegido vamos a intentar ahí darle a ver con todo vamos atácalo y estamos a punto de vencerlo le queda un solo pokémon más y podemos ganar la sí vamos vamos ahí y con esto unos cuantos tiros más va a caer ha caído y se rindió se rindió porque simplemente ya no le quedaba nada hemos ganado el primero de los cinco que nos pide aquí creo que vamos a hacer cinco combates podría ser no lo sé creo que mejor vemos en el siguiente no voy a pasarme grabando acá todo nos pide a cinco ataques cargados combatir cinco y acá no nos pide combatir nada así que nos vemos cuando nos falte el último combate porque pues a cada combate nos tenemos como unos 10 minutos 15 minutos más de cinco minutos entonces no no conviene bueno ya nos hemos entonces lanzado unas cinco combates prácticamente por no he perdido ninguna dos han sido de derrotas muy 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 rápidas a ver qué pasa acá o sea ya ya se nos la dio la pantalla a ver por favor otra vuelta estamos con esto a ver pero qué está pasando acá esto es una de las cosas que no me agrada entonces yo creo que mejor me salgo a ver tenemos que entrar bien porque si no si esto va a demorar después para los ataques no nos va a ayudar volvemos a escoger al dragoncito volvemos a escoger a nuestro swamper que está acá abajo y terminamos con el eléctrico ese es el equipo que estoy usando y en las cuatro derrotas que le he dado al enemigo ha sido el tipo de a verde equipo que estoy llevando no sé de repente me toca que uno más bueno se va a rendir no sé el segundo se rindió el tercero me puso pokemon que no valían para nada y el cuarto ya fue un poquito sí un poquito fuerte citó pero al final igual pero ahora nos enfrentamos aquí al quinto participante con ursa luna ya este mismo equipo nos han vuelto a sacar hace ratos yo lo había hecho un cambio brutal así que ahorita vamos a ver me cambia de un maya me mete un gron le vamos a usar entonces acá a nuestro querido swamper swamper le va a hacer más daño porque es al ser fuego nosotros somos agua nos protegemos si nos protegemos porque aquí aquí la situación es grave de un zapazo nos va nos va bueno nos ha estimado tanto pero nosotros le vamos a dar más lastimadas ahí ahí le damos duro ahí vamos con un terremoto para que él de repente use su primer escudo yo uso mi escudo porque pensé que iba a sacar un un tipo de ataque fuego pero no no lo hizo así que no se ha protegido él también ya ha usado uno a no si se ha protegido pero no me ha salido acá vamos a tratar de matar los básicos muy cerca que hago que hago que protejo no protejo voy a protegerlo voy a arriesgarme a cuidar estos estos pokemon para mí son valiosos y vamos a matarlo a básicos aquí tenemos sursa luna sursa luna si muy probable que va a protegerse vamos a intentar ahí a ver con un terremoto a ver si le quitamos su último escudo que sería genial que pierda todo es que si está le está buggeando a cada pantalla y no me gusta ha usado su último escudo genial esto me gusta a para mí está bien que haya usado entonces que usamos ahora nuestro dragón no tiene escudos yo tampoco si tiramos un ataque podemos matarlo rápido bien no se elimina uno y nosotros también eliminamos acá ahí lanzándole el cometa draco con esto sursa luna también va a caer y le quedaría solo uno y a nosotros todavía tenemos dos así que no hay problema vamos a ver si con esto cae si ha caído y le quedaría su último que lo que nos saca vaya vaya con la ballena un cayogre de la batalla voy a reservar creo que a dragoncitos y vamos a usar acá nuestro que hizo raico raico le va a dar unos cuantos rayazos una de las cosas que me guste si soportamos aquí le podemos bajar una buena cantidad y nos quedaría para darle un ataque y puede ser que yo lo veo ganado no madre mía esto sí no fue como quería vamos a intentar aquí lanzarle un cometa draco rápidamente a ver ahí vamos a ver cuánto le bajamos con el cometa draco si lo matamos con esto lo hemos ganado y si no pues nos va a costar un poquito a ver vamos a ver cómo va vamos ha caído y hemos ganado el quinto combate creo que voy a ir a combatir los combates guaya mundial porque soy bueno haciendo estas cosas de verdad que sí bueno hasta aquí entonces cuánto más nos faltaría a ver una batalla más para poder obtener todo esto y luego combatimos una más y vemos y pasamos bueno he subido al nivel 3 yo subí al nivel 3 me ha gustado subir al nivel 3 saber usamos nuestro mismo equipo lo veo muy bonito acá está que está genial este equipo con el cual estoy usando los cinco combates usado este mismo equipo así que no creo que nos vaya tan mal al final estamos haciendo día de combates porque el mundial va a hacer a ver mañana hasta el día lunes creo que es 15 que estamos hoy día y cositas vallas porque vamos a ver vamos a ver qué nos toca aquí que nos toca capturar en esta puerta un marrillo un marrillo que damos un agudito ahí que se ve genial me gusta me gusta y no para qué gastamos esto estoy aquí mejor a ver pues ahí a la caída iba ahí vamos uno y vaya con captura críticas eso era para los legendarios pero bueno no importa espero que sea bueno vamos a valorarlo no me digas en serio esto es todo lo que nos ha dado una calamidad de lo que nos regaló no sirve para nada y vamos a ver subimos a rango 4 si subimos a rango 4 y nos quedamos en el rango número 4 qué bonito qué bonito ha estado y ya vemos que tenemos completado las recompensas que está acá ahora usa cinco ataques cargados y tenemos acá a pikachu con ese hermoso traje de cuántas estrellas es si podemos decir de una vamos a tener este de acá qué bonito se ve vamos a combatir ahora le damos el pasecito a ver es eléctrico sí creo que está bien con lo que estamos acá usando podría ser a ver qué le podemos dar yo creo que se queda así tal cual como está encima voy a invitar a mis amigos a pelear con este pikachu en línea no tenemos tenemos a fabio 1 2 3 4 5 invitados listo vamos a favor y aprieto ayuda fabio necesito tu ayuda para tratar un pikachu nivel 1 ahora que no no necesitamos ayuda pero nos hemos divertido ahí me divierto así bueno vamos entonces a darle la batallita a este lindo pikachu que recordar que ha salido con un traje bien bonito y de esta forma vamos a poderle dar la derrota y también tener una nueva colección de pikachu es que bueno que lo han dado así en esto que realmente te vas a gastar un montón de pases pero eso no es problema ahí que le damos entonces unas cuantas cachetadas al animal este vaya pero qué bonito se ve ahí comiendo su sopa en su sopita su sopita guantana el pikachu este a ver vamos ahí que le damos duro ahí y cayó ya cayó que cayó eso es todo ya cayó lo hemos derrotado pobrecito pobre pikachu y vamos a tener un nuevo pikachu para coleccionar a ver bueno vamos a tomarle una fotito entre las plantas acá que se va a ver se va a ver bien bonito aquí con las plantitas del pikachu de esa una maravilla se va a ver muy bonito y tomarle una foto aquí entre estas flores ya es es muy bonito primeramente la foto de acá del golpe definitivo vamos entonces a ver aquí el pikachu entre las flores con un nuevo atuendo una nueva ropa a ver qué tal saber vamos me dejas pensando ostias pero qué bonito te ves qué guay qué mono se ve ahí con las flores alrededor o sea una maravilla me encanta qué bonitas tomas hace smile con los pokemon la verdad que sí la verdad que sí vaya mire y la agua es el tiro que le damos ahí vamos 12 vaya este de aquí este se nos ha puesto muy saltón a ver pikachu a mira qué bonito se ve encima de la flora y vaya qué bonito hay un picacho encima de la de la flor eso me gusta a ver ahí vamos con el tirito entra animal vamos 123 es nuestro vaya con el pikachu y la nueva colección que tenemos ahí con su traje que mono se ve guau es muy bonito me gusta vamos a valorarlo si más bueno es bueno esto me encanta señores me encanta de que tenemos ahí arriba un sanders de la lola a ver vamos a a lo nuestro aquí usa cinco ataques cargados derrota cinco reclutas al tingo rocker y no encontramos porque hemos de tipo tierra ni tipo un ppt este medita y es acero creo que sí no me acuerdo a ver vamos a intentar ver medita y es psíquico psíquico madre mía yo yo que pensaba que quiero desperdiciar acá las balas a ver ahí relajan y relajan y mal ahí vamos entonces nos vamos a ir entonces al centro y ahí en el centro vamos a continuar nosotros nuestra nuestro recorrido de verdad que ha estado muy 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 divertido a mí me ha encantado salir así acá en el parque a cambio a caminar a pasear un rato disfrutar de la naturaleza es a escuchar el sonido de los pajaritos lo escuchan qué bonito los pajaritos como cantan alrededor ya está no vamos entonces hacia arriba nos vamos hacia arriba para poder este pues buscar a ver tenemos un último rocker acá abajo es no no es no tenemos nada acá abajo ni un gimnasio y el que tenemos acá en nuestro mismo color así que entonces nos vamos hacia arriba para poder este completar el resto de batallas del juego que nos pide aquí y puedes ir completando no completado las capturas y completando las los ataques cargados y ya está así que nos vemos y y y y y y y y